Yo sé que tenéis alguno más, pero lo dejo en marcha. Perfecto, chicos, pues os voy compartiendo pantalla y empezamos ya con la materia. Para todas las personas que estáis aquí, conozcáis o no el mundo de las cittomonedas, va a ser muy sencillo, sobre todo porque la empresa se va a apalancar de un sistema que hacen en automático. Entonces nosotros mismos solo tenemos que depositar el dinero y va a ser la empresa quien nos empiece a generar esos intereses de forma diaria. ¿Cómo? Pues Mind Capital, que es una empresa, como os había comentado, liderada por Gonzalo Gacía Pelayo, gracias a un equipo de profesionales, informáticos, inversores, gente que está especializada en la blockchain, pues han visto la forma de conseguir crear tendencias que sean positivas y de esa manera desarrollarnos luego por el cual nosotros podemos apalancarnos. Aquí la inversión mínima son de 100 dólares, aunque realmente para mí no es una inversión como tal, porque normalmente las inversiones se depositan, desaparece ese dinero y hay que volver a fabricarlo. Pues aquí no, aquí ese dinero se va a depositar y se va a quedar detenido durante 90 días. Ese dinero lo que va a hacer es que nos va a generar rendimientos de forma diaria, eso sí, de lunes a viernes. Porque en esta plataforma vamos a mezclar dos mercados. Para mucha gente será conocido el mundo del forex y para otra mucha será conocido el mundo de las cittomonedas. Pues gracias a Mind Capital, esos dos mundos que funcionan por sí solos, han entrado en sinergia y de esa manera podemos trabajar, porque se va a comprar en una moneda, bien puede ser el dólar, una cantidad de bitcoin, se va a intercambiar de exchange, se va a pasar a otro exchange, se va a generar una mayor cantidad de criptomoneda, porque vosotros sabéis que en los mercados hay diferentes precios, con lo cual mandándolo de uno a otro podemos aumentar esa cantidad de bitcoin y luego se va a vender en otra divisa. Con lo cual se va a aprovechar al cambio de divisa, al aumentar esa cantidad de criptomoneda, vamos a aprovechar el cambio de precio y vamos a ir incrementando nuestras operaciones. Pero todo esto, como os digo, se va a hacer de forma automática, internamente, dentro de nuestra oficina virtual, que cuando termine esta presentación os voy a enseñar una para que podáis ver cómo funciona. ¿Quién va a ser la persona quien respalda este proyecto? Pues va a ser Gonzalo García Pelayo, que como os estaba enseñando en el vídeo anterior, es una persona que ideó un sistema para dentro de los casinos, tener un sistema ganador para ir empezando a producir y generar mayores activos. De hecho, de su historia, en la película de Pelayo, que a todo el mundo se la recomiendo que la vea, con los actores que habían salido anteriormente en el programa de los mineros. Además de eso, pues tiene también una película más, y luego también tiene unos cuantos récords a nivel mundial, uno de ellos, que ha sido, a ver, que he aumentado aquí, silencio, uno de ellos ha sido que ha sido el mayor productor de películas y el mayor productor de discos. Entonces, bueno, pues se va creando una experiencia, unos conocimientos, que a día de hoy lo que hace es transmitirnos con este software que ha ideado. Entonces, toda esa experiencia que he ido acumulando, ahora se ha pasado a la era digital de las criptomonedas. Sabemos que el mundo evoluciona y que al final nosotros podemos marcar esa tendencia, porque las criptomonedas, yo personalmente, esto sí que es a título personal, considero que han llegado para quedarse, y que si hoy no las tenemos por convicción, mañana estoy totalmente segura que las vamos a tener por obligación. Entonces, si nos adelantamos a ese sistema, pues nos vamos a ver beneficiados de esos momentos que vamos teniendo por diferentes precios que podemos encontrar en el mercado y que más adelante, pues si se va decidiendo regular o si empieza la demanda a ser cada vez mayor y menor diferencia de precios, no va a haber tantas operaciones como a día de hoy estamos encontrando. Entonces, ¿por qué nosotros recomendamos Mind Capital? Pues es muy sencillo, por la rentabilidad que nos está dejando. Es verdad que nosotros solo vamos a generar comisiones de lunes a viernes. Los fines de semana no se genera sencillamente porque el mercado del forex no abre. Es un mercado que cierra, está de lunes a viernes y no podemos seguir operando. Entonces, como tenemos energía con los dos mundos, a pesar de que las criptomonedas estén de lunes a domingo, con el forex solo podemos trabajar de lunes a viernes. Entonces, tenemos que acoplarnos a los horarios en los que hay mercado para poder trabajar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar operando de forma diaria, pero la rentabilidad se va a ver los días que sean de lunes a viernes. El cobro, como os digo, se va a hacer de forma diaria. Nosotros, cada vez que venza nuestro día, pues cuando sea el cierre del ciclo diario, vamos a percibir nuestras omisiones dentro de nuestra oficina. Con lo cual, aquí tenemos una ventaja muy fuerte, que es que podemos también retirar de forma diaria. El mínimo, sí, para retirar va a ser de 50 dólares. Cada vez que generamos 50 dólares, si nosotros queremos, podremos retirar ese capital. Y el mínimo de reinversión, lógicamente, si siempre los depósitos son de 100, pues serán de 100 en adelante. Entonces, si queremos nosotros tener activo lo que es el interés compuesto, que es la mejor herramienta que cualquier persona puede tener para aumentar su capital, lo vamos a hacer cada 100 dólares. Y una cosa que quiero que quede sobre todo clara de esta empresa es que tiene el sistema blockchain integrado. Muchísimas personas habrán trabajado seguramente en anteriores compañías, incluso estaréis en varias compañías, y siempre hay un equipo de soporte en el que, oye, mira, no me llega mi transferencia, o incluso he tenido un problema, el mismo de soporte no puede haberla lanzado. Aquí no, o sea, la gran mayoría de las criptomonedas es que trabajan con un sistema que es la cadena de bloques, la blockchain. Entonces, sería lógico que cuando nosotros estemos operando, sea la propia blockchain quien nos mande ese dinero. Eso no pasa en ningún sitio. Y si alguien está en una plataforma que tiene blockchain, pues que nos lo diga, porque a día de hoy la única que conocemos es Mind Capital, en la cual cuando yo voy a solicitar mi retiro, simplemente le voy a dar la retirada, en tres segundos voy a tener mi primera confirmación de blockchain, y el resto de confirmaciones y el resto de tiempo que transcurre, sencillamente podrán hacer que mi billetera también esté incorporada, o que sea un wallet que no tenga, entonces va a ir más despacio, pero el tiempo que necesite a la hora de realizar las transacciones, y que nos llegue ese dinero a la billetera, o al exchange donde nosotros hayamos puesto la dirección para poder retirar ese capital. Cuando hablamos de comisiones de retiro, aquí hay una comisión de retiro, por eso hay que llegar a los 50 dólares, que es del 3%, pero no es una comisión, eso sí que se vaya a quedar la empresa. Quiero que quede claro que los bloques y las casas de cambio, pues aquí no siempre tienen unos fees, y hay una serie de comisiones que se van por el camino. Entonces, esas comisiones son las naturales que tiene una transacción a la sede enviada, entonces no va a ser, por así decirlo, una comisión que la empresa no nos vaya a retener por nuestro dinero, sino que simplemente cuando retiremos, que sepamos que aproximadamente el 3% se va a quedar en el camino. Por eso también se ha puesto que el retiro sea de 50 dólares en adelante, para que se pueda garantizar que llegue lo máximo posible de dinero. ¿Qué nos hace especiales? Como siempre, como soy así de chalatana, siempre me suelo adelantar un poco, pero ¿qué nos hace especiales? Que tenemos esa rentabilidad de un 0,5 a 1,5 variable de forma diaria. ¿Por qué es variable? Aquí a mí me gusta que también seamos muy transparentes. Es variable porque en el mercado no todo el día tenemos el mismo volumen de operaciones, ni todos los días hay el mismo precio. Los que seguís mucho la criptomoneda, sabéis que hasta hace muy poco estaba en los 10.000 dólares, ha bajado ahora a los 2.000 dólares, entonces estamos en un mercado que fluctúa. Entonces, como es un mercado especulativo y es variable, no podemos garantizar una rentabilidad diaria. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar todo ese volumen que hay en el mercado y generar movimientos con mayores posiciones que nosotros podemos tener. También tenemos, como se había dicho, la blockchain integrada, que es lo que nos va a dar a nosotros esa garantía de saber que no va a haber ningún error. ¿Por qué? Porque el dinero está depositado en esas tasas de cambios, y simplemente con dar el botón va a llegarnos a nuestra billetera. Entonces, no vamos a tener que preocuparnos de si solicito el dinero y no me llega, de que si solo hay un día a la semana o un día al mes donde yo puedo pedir dinero, porque simplemente tenemos que alcanzar ese mínimo, el gastado ese mínimo de forma diaria. Lo podemos alcanzar con nuestra inversión, que como sabéis el mínimo es de 100 dólares, hasta un máximo de 100.000 dólares, o lo podemos alcanzar, como vamos a ver también a continuación, con nuestro propio depósito, o la transmisión de esto que estamos haciendo. Siempre va a ser bueno que si algo a mí me funciona, pues se lo recomendemos a personas y de esa manera también a ellos a ayudarles. Y también la facilidad que pone la empresa. Os había comentado al principio que esta empresa lleva tiempo desarrollándose, de forma oficial salió al mercado la semana pasada, aunque es verdad que no ha salido como un evento ya grande que se va a hacer el 15 de noviembre, sino que ha salido en fase de prelanzamiento. Entonces, la facilidad que pone la empresa es que se va a poder pagar en Bitcoin, en el depósito. Pero aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de criptomoneda y que no hayan empezado, el sistema está creado para que directamente con una tarjeta Visa o con una tarjeta Mastercard se le pueda pagar y que de forma interna la empresa compre esa criptomoneda para poder empezar a hacer los depósitos. Entonces, esa parte se está implementando. Vosotros, al estar también en fase de prelanzamiento, tenéis que saber que va a haber cosas que se van a ir mejorando para que la interfaz, cuando vaya a ser lanzada, pues ya sea lo más útil y lo más sencilla para todas las personas. Pero ahora mismo, pues que sepáis que la parte de los pioneros también conlleva el que vamos a ir desarrollando e implementando cada vez más cosas. El sistema, además, dentro de la oficina, tiene un apartado de operaciones que son en real. En el tiempo real, nosotros vamos a poder ver todas las operaciones que el sistema detecta. Todas las que el sistema detecta no son todas las que nosotros estamos entrando, porque lógicamente va a haber operaciones que pueden dar negativo o simplemente son operaciones que haciendo la operativa saldrían positivas, pero como hay comisiones por todo, esto es un mundo en el que realmente las grandes casas de cambio y el forex viven de todas las comisiones, pues esas comisiones nos comerían el margen para poder distribuir a toda la red. Entonces, si las operaciones que van a ser viables cuando veáis a la oficina van a ser aquellas operaciones que tendrán que salen de dos y medio y en adelante. Y en el de los operaciones de dos y medio. Por operación, la viabilidad de la operación nos va a realizar y el cual no se va a poner en verde. Para que veáis un poquito, en esta tablet que viene aquí dibujada, veis toda la línea de operaciones. Estas que se subrayan así, de color verde, las que están sombradas, son las operaciones que, como os digo, van a tener dos y medio y en adelante y son las operaciones que van a tener viabilidad. Y eso lo vais a ver de forma directa en vuestra oficina. Vais a tener el apartado del tiempo real y también vais a tener un apartado de histórico. Otra cosa que os comento en este apartado, también de cara al lanzamiento internacional, va a ser que cuando nosotros hagamos ese lanzamiento, además vamos a tener al lado el HasAID de la operativa. El HasAID, ¿qué significa que es? Bueno, es un enlace en el cual, si pinchamos, directamente nos va a llevar a la blockchain y nos va a demostrar que esta operación ha sido realizada. Porque si alguien no lo sabe, la blockchain es una página que es como el notario de todas las criptomonedas donde están alojadas todas las operaciones. Las billeteras, es verdad que son privadas, nadie puede saber de quién es cada billetera, pero sí son rastreables. Entonces, cada vez que hay un movimiento, ese movimiento sí queda volcado. Porque es un libro de notas que es de código abierto. Está abierto para que todas las personas, si tienen ese enlace, puedan verlo. Entonces, de esa manera también demostrar a nosotros que todo lo que se está haciendo en la plataforma es real y que puede servir para que si alguien le pregunta, le pueda demostrar cómo está funcionando el sistema y cómo se están abriendo y cerrando todas esas operaciones. Entonces, llegado aquí, pues simplemente nos queda de decidir, oye, esto funciona, nos está gustando, yo quiero ganar dinero, pero es que además, pues quiero dar a conocer la oportunidad, quiero que más personas como yo ganen ese dinero. ¿Cómo puedo hacer? Pues aquí también por recomendar nosotros, por haber hecho una vez ese trabajo, como esa persona va a estar de alta con nosotros, se nos va a ver recompensado con una serie de comisiones que también se van a cobrar de forma diaria. ¿De qué manera? Pues a la persona le pasaremos nuestro enlace de patrocinio. En ese enlace la persona va a rellenar sus datos y únicamente se va a poder tener una cuenta por persona. No se puede hacer multicuentas, no se puede engañar el sistema, sino que nosotros solo podemos tener una cuenta por cada identificación. En España sabemos desde el email y en otros sitios, si estamos abriendo también mercado en el resto de países, pues será el AI. Entonces, una vez que esa cuenta haya sido registrada, empezaremos a cobrar dinero. ¿Cómo? Pues la persona va a depositar de 100 dólares en adelante. Siempre eso sí, el mínimo, y ya a partir de ahí, pues 105, 1050, o de lo que se quiera depositar hasta el techo de los 10.000. Eso por defecto nos va a abrir los dos primeros niveles. Como os digo, se deposita el dinero, pero no ganamos un porcentaje de ese dinero. No podemos ganar dinero de un dinero que todavía no ha empezado a trabajar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ganar? Pues esa persona, al igual que nosotros, diariamente va a tener un rendimiento de ese capital. El rendimiento de ese capital es el que sí ya a nosotros nos puede generar comisiones. El directo que yo haga, yo hablo con una persona, la registro bajo mi código, bueno, pues ese directo que yo he hecho, de lo que gana diariamente yo voy a ganar un 6%. Del directo de mi directo, que es ya mi segundo nivel, voy a ganar el 4% del rendimiento diario que tenga esa persona. Y siempre os hablo del rendimiento diario, porque se cobra todos los días. No se espera final de mes, a ver cuánto ha generado la persona y que me den un porcentaje, no. Sino que de forma diaria se van a repartir esas comisiones. Y luego sí, para el resto de niveles, hay unos candados que se van a ir desbloqueando y nos van a desbloquear cada vez más niveles. El tercero y el cuarto nivel se va a desbloquear teniendo 10.000 dólares de facturado en mi primer nivel. Como os digo, mi primer nivel son mis directos. Cuando tengo ese facturado, a partir de ahí, hablo el tercero y el cuarto nivel. Cuando desbloqueo el quinto y el sexto nivel, cuando tengo una cantidad de facturado en mi primer nivel, de 30.000 dólares. Y el último nivel, el nivel séptimo, se va a desbloquear cuando el nivel de facturado de mi primera generación de mis directos es de 50.000 dólares. Esto es lo que nos va a ir dando cada vez más profundidad y a mayor profundidad. Todo el mundo sabe que tenemos también mayores residuales. Con lo cual, ojalá dentro de poco todos estéis cobrando muchos unos porcientos, que al final ya os digo que va a ser siempre más que ese 6% de forma diaria de vuestros referidos. Porque aquí a lo alto es todo lo que una persona se haya capaz de hacer, pero a eso hay que extrapolarlo a que estos negocios son exponenciales. Si yo soy capaz de llegar a 20 personas, no voy a dejarlo con un segundo nivel a 40. Entonces, lógicamente, llegaré a 80 o a 100 y cada vez más porque cada vez la bola de nieve va siendo más grande. Entonces, en total, la empresa va a repartir un 18% en comisiones. ¿De qué manera? Pues cuando ya se ha hablado que la empresa nos deja entre un 0,5 y un 1,5 ya es lo que nos queda a nosotros. Porque la empresa se va a quedar el 35%, pues, con mantenimiento, para su web, para todos los gastos que se deriven de este negocio, y el 65% va a ser lo que se reparta en la red. El 65% ya equivale a entre ese 0,5 y un 1,5% que nos quedaría a nosotros de rendimiento diario. Y, aparte, el 18% que se va a distribuir en los 7 niveles a la hora de cobrar las comisiones. Una cosa también muy interesante que la empresa nos facilita a nosotros como distribuidores es que nos facilita herramientas de calidad. No solo tenemos las presentaciones oficiales por parte de la empresa, sino que, además, dentro de la propia oficina, vamos a tener dosieres, vamos a tener banners, vamos a tener infografía que podemos usar para redes sociales, Facebook, Instagram, la que estéis usando, en cada momento ya diseñados y de calidad y que se pueden, además, personalizar. Con lo cual, nosotros vamos a tener documentación que podemos usar para seguir desarrollando nuestro negocio. ¿Y cómo vamos a conseguir el bono inversor? Cuando vemos esta parte de bono inversor, simplemente es que no solamente yo genero un rendimiento, sino que, aparte, puedo crear una cuenta que le puedo enviar a personas mías de confianza, a personas que yo vaya encontrando a la hora de ir trabajando, que se quieran unir. Una vez que esas personas realicen la inversión, pues se van a ir pagando esas comisiones del rendimiento diario de cada persona en forma de porcentajes a nuestra cuenta. Con lo cual, nos podemos apalancar de las dos partes, del rendimiento personal y del pasivo que nos va a dejar nuestra red. Hasta aquí la presentación y lo que voy a enseñaros, como os había comentado hace un momento, es una oficina para que veáis en tiempo real cómo el sistema está todo el rato volcando las operaciones que hay en el mercado. Vale, si vemos aquí, voy a compartir esta parte de aquí. Aquí están entrando constantemente operaciones todo el rato. A ver si lo veis bien. Casi se ve mejor así, en pequeñito. Constantemente van entrando operativas que estas están siendo todas rechazadas por el sistema. ¿Por qué? Porque esta operativa es negativa, esta operativa es positiva, pero no llega al mínimo que nosotros estamos necesitando. Y entonces, para que salgan en positivo, son todas estas operaciones que, como veis, están por encima del 2,5%. Esta tiene un 2,87%, 2,91%, operaciones del 3%, a ver si tuviéramos aquí alguna de 4 o 5% que alguna vez vemos. Tenemos aquí una de 3,60%, me ha parecido ver. Aquí tenemos una de 3,60%. Entonces, aquí podemos tener nosotros nuestro histórico y si estuviéramos durante un rato en tiempo real dejando... Pues hay momentos donde tenemos más afluencia de operaciones que salen positivo, otros valles donde puede haber menos, pero podemos ver constantemente todas las operaciones que el software detecta. Como os he dicho, de cara al lanzamiento oficial que va a ser el 15 de noviembre, tendremos, pues, un apartado por aquí o más adelante, la parte... Para que podamos comprobar que las operaciones están siendo en 5,60%. Pero, como aquí en Ecuador, y se están en la capital de Ecuador, que es Quito, que están en manifestaciones, y cosas parecidas. Voy a mirar un segundo que estoy viendo que en el WhatsApp han aparecido preguntas. Si queréis, lo que podéis hacer también es levantar la mano y voy respondiendo a las dudas que puedan surgir. Pero, mientras voy viendo las preguntas, las voy a contestar por interno aquí en el chat, que todos lo vais a ver. Y me gustaría presentaros también a la persona que ha ideado este sistema, que es Gonzalo García Pelayo, que le tenemos aquí. Así que podemos aprovechar que ha entrado a la reunión a que le podáis conocer en persona. Así que, Gonzalo, si puedes abrir el micro, estaremos encantados de escucharte. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí estamos muy bien. Bueno, pues, buenas noches. Hemos más que doblado la audiencia. Creo que estamos 100 personas conectadas. ¿Y por qué no podemos más? ¿Cómo? Y por qué no podemos más en la sala, pero estoy segura que había entrado más personas. Claro, es que a mí me ha sorprendido que el número fuera tan redondo. O sea, que es que la sala tiene un máximo de 100, ¿no? Tiene un máximo de 100. Nos ha durado una semana que en la sala se nos ha quedado pequeña. Ajá. Bueno, pues, estupenda noticia. A mí me extrañaba que estuvieras todo el tiempo así en 100. Digo, qué fidelidad al número redondo, ¿no? Es muy poco probable que entren exactamente 100 personas. A lo mejor que puedan ser 105, 107, bajar a 94. Pero 100 es un número estupendo. Para reunirnos una vez a la semana o dos veces a la semana como probablemente Kelly nos va a comentar después. Yo creo que toda la explicación de Kelly ha sido clara y diáfera. También agradecer que alguno de las personas que estuvieron en esta primera charla ha hecho un vídeo magnífico, por cierto, de unos cuantos minutos y está ya en YouTube. Quiero agradecerlo. Pero no sé exactamente por qué no hemos podido todavía investigar el nombre de esta persona. Bueno, investigar no, pues tampoco hace falta investigarlo. Simplemente estoy seguro que será una de las 100 personas que están hoy aquí y felicitarle porque realmente creo que está muy bien explicado todo, muy en la línea de todas las normativas que ha dado Kelly, pero digamos con la cuestión de que ha hecho el vídeo, es decir, o sea, que lo ha preparado él y lo ha colocado, ¿no? Es decir, ¿se puede subir el vídeo en YouTube, el Zoom? Supongo que sí, ¿no, Kelly? O sea, ¿qué normativa tienes tú? Sí, Yo luego contaré la parte esta en la que estamos todas las personas, precisamente por, pues bueno, por la ley de protección de datos, pero ¿qué es la parte explicativa? Cuando terminemos el Zoom lo editaré y lo tendréis. No os preocupéis que lo paso. Muy bien. Pues creo que todo eso le dará una gran difusión. De todo lo que ha contado Kelly, creo que lo más importante es, todo ha sido importante, pero lo más importante es esa lista de operaciones que se están moviendo continuamente y es donde estamos buscando nosotros la rentabilidad entera de toda la plataforma. La rentabilidad que nos dará el arbitraje de las criptomonedas con el dinero fíat. Esto no se ha hecho nunca, ni se está haciendo nunca en ningún sitio del mundo ahora mismo. Es decir, tenemos Bitcoin y podemos hacer operaciones de cambio con dólar, con yen, con yuan o con euro que nos dan unos márgenes. Han visto que algunas veces los márgenes son negativos y evidentemente no entramos. Hay un programa que está continuamente buscando esas oportunidades y cuando lo encuentra nos da un aviso en verde para que podamos entrar. Siempre nos va a mostrar posibilidades que estén por encima del 2,5%. Hay que tener cuidado de que la ventaja tenga esa dimensión. Piensen que, por ejemplo, el casino tiene con la ruleta una ventaja del 2,7%. Nosotros pedimos un poquito menos que lo que tiene el casino. Ya nos vale porque de ahí hay que descontar luego al igual que hablaba antes del 3% de los cambios y tal para ver un poco lo que nos cuesta un broker, cambios, etcétera que con un volumen grande podemos intentar reducir y ya no sería el 3% de estas operaciones me refiero, no de las otras porque se serán cambios ya pequeños de 50 dólares pero esta operación es intentar reducirla. Si conseguimos reducirlo mucho más con brokers a los que podamos llegar a acuerdos y de alguna manera asociarnos con ellos pues podríamos reducir también ese margen de 2,5% con lo cual entraremos en mucha más cantidad y aunque sean solamente de un 1,5% pongan pues es muchísima más la cantidad de veces que podemos interferir en el día y nuestro programa automático haría la operación. La acumulación de esas operaciones que lo que nos está dando es un porcentaje por cada Bitcoin pero evidentemente nosotros pondremos mucho más que un Bitcoin en la medida en el que la plataforma tenga una amplia base económica de todas las aportaciones de toda la captación jugaremos entonces cantidades más grandes. ¿Cuántos jugaremos? Lo comentaba el otro día jugaremos lo que parece lo más sensato que se ha estudiado ya desde hace mucho tiempo pero que poca gente maneja esos datos es decir un jugador que tiene ventaja el que no tiene ventaja no hay nada que hablar el que tiene ventaja ¿cuántos tienen que jugar? Pues la apuesta exacta en cualquier tipo de juego y esto sería un juego también es el mismo porcentaje de banca que el porcentaje que cree que tiene de ganancia eso muchas veces es complicado en el póker porque no se sabe exactamente el porcentaje de ganancia que se tiene los buenos jugadores tienen una mayor intuición y saben con mayor rapidez qué porcentaje de ventaja pueden tener en una operación es decir si por ejemplo tú tienes pareja de haces y estás contra una sola persona tenga lo que se tenga de media de media la probabilidad de ganar tu mano es del 85% eso un jugador bueno lo sabe y juega en función que ya ese 85% probablemente le da como para jugarse la banca entera que es disponible en la mesa no la que tiene en su casa y la que tiene en el banco claro entonces nosotros qué lo que jugaremos pues qué tenemos vamos a suponer una ventaja como hemos visto el 3% pues haremos el 3% de la banca cuánto es la banca pongamos que sean 100.000 dólares pues jugaremos ya tenemos más de 100.000 dólares captados pero vamos a suponer que sobre 100.000 dólares qué jugaremos pues haremos esa apuesta haremos ese juego de 3.000 euros ya que es el 3% de nuestra banca exactamente 10 veces más en vez de 100.000 dólares estamos disponiendo de un millón que lo tendremos muy pronto entonces jugaremos 30.000 dólares a esa posibilidad del 3% esa posibilidad normalmente siempre ganará pero pudiera haber algún tipo de error de operativa de desconexión en fin siempre puede haber alguna cosa de tipo accidental evidentemente eso aconseja no jugar de ninguna manera toda la banca aunque hubiera esa capacidad para jugarla toda esos son conceptos que son muy importantes y no solamente tener la ventaja como la que estamos encontrando que creo que va a ser una cosa revolucionaria sino también cómo administrar esa ventaja y cómo jugarla de la manera más eficiente para ganar lo máximo con el mínimo riesgo aunque siempre hay un poco de riesgo pero claro estamos arribando solamente un 3% de nuestra banca que alguna vez en circunstancias muy excepcionales se pueda perder pero que en todas las demás veces dará el beneficio que evidentemente será mucho mayor la cantidad de veces y la vez incluso que perdamos no será mayor lo que perdamos que una vez normal de lo que ganamos es decir eso es muy importante no vale ganar 10 veces y perder una en la que perdemos las 10 que hemos ganado no en el juego limpio en el juego digamos inteligente hay que intentar siempre que nuestra mayor pérdida sea algo menor al menos que nuestra mayor ganancia de manera que eso sea comparable una la resta a la otra y todas las demás ganancias son las que nos quedan completamente a favor estamos también y es muy importante comentarlo en fase de pre lanzamiento ya hemos tenido una semana con muchos pequeños errores que hemos ido rectificando en nuestro equipo técnico fundamentalmente nuestro líder técnico que es Rubén Rubén Omaña pues ha corregido ya un montón de errores y yo creo que está funcionando ya casi a la perfección fíjense a los 6 días y nos queda todavía más de un mes hasta que tengamos de verdad el lanzamiento entonces yo creo que Gonzalo si me gustaría añadir que se ha preguntado en el chat pero como hay muchas preguntas y voy respondiendo no sé si habéis leído me preguntan si ya está operativa realmente si se está operativo y si se están generando ganancias a diario si no es un pro lanzamiento pero si está funcionando la plataforma sí, sí, claro y ahí ya como hemos dicho hemos capitalizado pues más de eso a 100.000 dólares que antes comentaba evidentemente porque está operativa es decir que todo eso está abierto ya con la ventaja de estar en un momento pues saben todos que son profesionales que es especialmente bueno estar al principio de cualquier operación de este tipo de plataformas y con el pequeño inconveniente que si hay un pequeño error bueno pues ya tenemos también a partir de hoy un eficiente sistema de soporte para mejorar cualquiera pequeña cosa que encuentran que ya creo que las que puedan quedar se harán muy pequeñas porque las menos tampoco eran muy grandes se han resuelto y no se han resuelto efectivamente eran muy grandes pero se han resuelto en un par de días bueno pues esa colaboración es la que le pedimos a cambio de tener digamos una mejor posicionamiento que es muy importante en este tipo de negocio ayúdennos si hay cualquiera pequeña deficiencia a comunicármela a comunicármela que verá que soporte inmediatamente le dará traspaso a Rubén y ya verá que menos de cuatro horas estará perfectamente listo y serán siempre cosas de tipo operativa no las cosas fundamentales por supuesto la rentabilidad estará si alguna vez la rentabilidad por lo que sea no llega en el día pues se le sumará al día siguiente ninguna preocupación de que las cuestiones fundamentales que son las que habló Kelly tengan ninguna dificultad en estos días ninguna preocupación que quieren probarlo por supuesto muy bien también este tipo de negocio muy característico de probar con una cantidad de menor y luego pues cuando vean que efectivamente llevamos cinco seis siete ocho diez días funcionando veinte los que ustedes quieran pues pueden implementar su inversión pero más que su inversión lo que es importante es su capacidad de desarrollo es decir o sea todos tenemos saben perfectamente que se puede ganar mucho dinero con la mínima inversión pero encontrando personas que sí van a tener una inversión grande en nuestra capacidad de desarrollo es decir se gana más no sé poniendo cien dólares y luego trayendo a tres personas que ponen diez mil que poniendo unos cinco mil es decir que probablemente no ha hecho exactamente la cuenta pero estoy prácticamente seguro que se ganaría más dinero de esa manera es decir o sea fundamentalmente hay que incentivar al desarrollador y el inversor mientras más invierte evidentemente más beneficios tendrá mayor capacidad tendrá para rápidamente reciclar también en el interés compuesto porque también hará falta cien euros para poder tener acceso al interés compuesto claro con una inversión de cien euros hará falta al menos cien días para tener esos cien dólares ganados para poder reinvertir mientras que tenemos diez mil euros de inversión en un solo día y así tenemos esos cien euros que podemos reinvertir de manera que ya tendremos diez mil cien pero en fin esas son circunstancias que ustedes todos tienen que sopesar con su experiencia también porque sé que todos tienen mucha experiencia en este tipo de negocios y tienen que ver pues la mediación pues igual que lo que hablamos de nuestra manera de manejar el dinero y de jugar de la manera más eficiente pues también estos juegos y también tienen que utilizar su manera de jugar y su manera de desarrollar sobre todo de la manera que les resulte más eficiente seguiremos teniendo estos encuentros por Zoom y espero que estar presente la mayor parte de ellos no sé si el miércoles que viene que tenemos otra a las once el miércoles le vamos a hacer un poquito más tarde que hoy a las once hora española a que vamos a ayudar a Latinoamérica que está entrando además está entrando muy bien muy fuerte y para que sea más fácil por el cambio de horario sabéis que en España más o menos tenemos una media de seis, siete horas va a ser a las once de la noche y si hay mayor demanda posiblemente la semana que viene igual incluso lo pueda atrasar a las doce de la noche para que allí más o menos sea de media a las seis de la tarde y sea más fácil para que ellos puedan entrar así que vamos a tener dos semanales uno de cara más europeo y el otro de cara más sobre todo para América muy bien yo intentaré estar este miércoles lo que pasa que estoy de viaje por Portugal sabes que tenemos una importante reunión el próximo martes el miércoles estoy todavía en Portugal e intentar entrar no sé si con dificultades técnicas porque llevaré un pequeño ordenador que es tan antiguo que va todavía a Butano directo a una broma claro las personas que me preguntáis que está contestando varias voy a hacer varias preguntas aquí por si de forma general alguien no está leyendo el chat que también le queden resueltas cuando preguntáis por el KIC realmente no es un KIC como tal pero solo se permite una cuenta por identidad eso que quiere decir que el correo el móvil y el DNI o depende si es aquí en España o fuera de España voy a poner el ejemplo el pasaporte y solo podrá ser utilizado una única vez no tiene en cuenta la IP de internet sino lo que tiene en cuenta es la identidad entonces cuando preguntáis por la IP la IP no figura a la hora de tener las cuentas registradas alguien me pregunta también que si es lo mismo retirar el dinero y volverlo a invertir si tu intención es hacer interés compuesto el sistema detecta cada vez que tengas 100 dólares si no has desplicado la opción de reinvertir el sistema por defecto cuando alcance los 100 dólares reinvertirá ese dinero que es el mismo que tú puedes depositar entonces si tu intención es depositar cada 100 dólares es tontería que lo saques pagues comisiones y lo vuelvas a introducir en el sistema cuando lo puedes hacer directamente por la opción que te da el sistema el mínimo son 100 dólares de momento no está estudiado que se vaya a bajar esa cantidad entonces el mínimo para el mundo entero se va a hacer en 100 dólares porque es la moneda internacional y la cantidad pues es 100 dicen que la reinversión está planteada como muy alta bueno está planteada no como muy alta sino está planteada para que no tengas la necesidad de sacar y volver a reinvertir para hacer interés compuesto si quieres ir más rápido pues habrá personas que incluso con el depósito mínimo que hagan ya puedan reinvertir cada día o simplemente con la red que vayas desarrollando se va a poder pagar tanto vía tarjeta como vía Bitcoin aunque a día de hoy antes de la fase de lanzamiento estamos pudiendo pagar todo en Bitcoin y para retirar sí que vamos a retirar una billetera entonces lógicamente vamos a utilizar el Bitcoin como moneda de pago a la hora de recibir las comisiones hay por aquí una pregunta de un chico que creo que se llama Dani Dani ponte en contacto con tu sponsor creo que es Carmen y me pasáis el correo a aquellas personas que tengáis un problema con soporte no pasa nada siempre tratar de ir subiendo la línea de auspicio que soporte contesta muy rápido y se solventan los problemas sin sin soporte ahí tardamos un momento que han incorporado personas ya al equipo de soporte para que esto se vaya agilizando y va a haber un chat también en vivo y así le digo a Lader Lader acaba de hacer la pregunta también de que no ve los beneficios en su back office por favor Lader no sé exactamente sobre tu nombre de pila cuál es pero por favor Lader comunícate con soporte mañana mismo y espero que mañana mismo se ha arreglado ese asunto porque yo creo que ya de todas formas te contesto también a una pregunta Lader hoy es lunes y por lo que he leído has depositado el dinero el día jueves nosotros cuando depositamos el dinero tiene que vencer un día natural para que ese dinero entre en el sistema que empiece a funcionar y al día siguiente en la madrugada es cuando se reciben las comisiones posiblemente a las 4 de la mañana hora peninsular aquí a España ya estarás recibiendo tus primeras comisiones entonces no es solo que hayas podido tener un error porque si tú te aparece el saldo hay que tener en cuenta que el primer día no se genera una vez que ha pasado el primer día entra en el sistema y se cobra ¿cuándo? pues cuando cierran los mercados entonces aproximadamente a las 4 de la mañana estaréis recibiendo esas comisiones diarias daros un margen de dos días porque no vais a estar pendientes a esas horas y en la siguiente mañana ya la mañana del tercer día ya tenéis que estar recibiendo esas comisiones el porcentaje de promedio es un 1 promedio ¿vale? exactamente el de la semana pasada puede ser un 0.75 pero es promedio porque hay días que sí que se van a acercar más al 1.5 y hay días que podrán ser menores pero aproximadamente está siendo un rendimiento de un 1% es lo mismo que os he contado en el mercado de diferentes precios con lo cual depende del volumen de operativas que se pueden hacer cada día pues ese volumen sí que va a ver reflejado si tenemos un mayor o un menor porcentaje y despontado también la última pregunta que era curiosa que ahora mismo también la han vuelto a preguntar la empresa se queda el 35% y reparte con los distribuidores en la red el 65% ese 65% ya equivale a lo que se ha despontado va a equivaler a ese entre 0.5 y un 1.5 ya viene la parte despontada de lo que la empresa también se queda el sistema genera dólares o bitcoin a nosotros nos va a dar la aportación nos va a dar un rendimiento que vamos a ver reflejado en nuestra oficina en dólares y a la hora de hacer el retiro nos va a llegar ese equivalente si yo retiro 50 dólares dependiendo del precio al que esté en ese momento el bitcoin va a ser la cantidad que yo voy a recibir entonces al cambio es lo que vamos a hacer si cuando tú lo recibas en tu billetera dejas el bitcoin pues vas a especular con el mercado a la alta o a la baja pero si cuando te llegas lo conviertes en tu moneda local en ese momento habrás recibido la misma cantidad que la empresa te había dicho descontando eso sí ese 3% que se va en comisiones comisiones que no sería la empresa sino que son las comisiones naturales de nosotros poder retirar dice en cuanto en cuanto haces la reinversión el tiempo se alarga cada reinversión que se vaya a hacer es como un nuevo depósito como una nueva aportación y cada aportación requiere de 90 días aproximadamente tres meses a partir de ahí se libera entonces cada aportación que hagamos o cada reinversión que hagamos va a tener un periodo de estar dentro del sistema bloqueada para que vaya generando dinero y a partir de ahí se liberará en cualquier momento que queráis retirar pues a partir de 50 dólares en adelante ¿Tiene colocado el plan de compensación premios, rangos o algo así? Pues yo espero que nunca y esto es opinión personal porque a mí no me gusta que me compren con un coche yo prefiero que me mantengan unas buenas comisiones y ya me encargaré yo de comprar de momento el plan está hecho en Unilevel y se van a repartir comisiones no sé si Gonzalo lo tiene previsto pero de momento me ha hecho gracia la redundancia con que ha respondido porque yo también soy de esa misma opinión con el dinero se compra todo lo que tenemos que tener mucha disposición de nuestro resultado económico como es lógico y luego ya cada uno lo aplica a lo que le puede gustar más hay una pregunta que se repite que es importante si el porcentaje que se paga a los inversores ya es una vez descontado el 0.35 o el 35% que la empresa retiene eso es muy importante Kelly y ahora mismo sinceramente me gustaría preguntarle a Castor si está con nosotros que ¿está que le busque? Sí, sí estoy aquí estoy aquí sí, sí vale pues aquí ¿qué tal chicos? los porcentajes van del 0.5 al 1.5 que le queda limpio al inversor ya ha descontado el 35% aquí también hay otra pregunta que voy a darme un segundo porque la han dicho muchas veces sobre la legalidad de la empresa porque dicen chicos no se apruebo si pregunten la empresa es una empresa legal y además va a demostrar que es una empresa legal para el día de lanzamiento no sé si ya se podrá hacer público el CIF o no pero sí que va a estar registrada como tal te lo han preguntado también varias veces sí por diferentes motivos y no es cuestión de hablarlo aquí muy posiblemente la empresa estará radicada en un país de por ejemplo Malta por diferentes motivos que le interesan a todos es decir que no es solamente el interés de la empresa sino también el interés de los jugadores por normativas y por también evitar cualquier otro conflicto se está gestionando en estos días volvemos a repetir que estamos en pre lanzamiento y se va a confirmar eso desde luego seguro igual que se confirmará también la usabilidad de una tarjeta Visa el día de la presentación definitiva que decimos que estará aproximadamente alrededor del 15 de noviembre vale y han preguntado también es muy sencillo dice ¿en qué pasa cuando el sistema a ver si ha ido la pregunta ¿qué sucede? si se logra más de un 1,5 al día el sistema está preparado para que si se llega al 1,5 corte tampoco se quiere desaturar el mercado hay que aprovechar y se va a hacer de forma más continuada a lo largo de los días ese rendimiento entonces cuando lleguemos a que nosotros nos quede ese 1,5% limpio el sistema cortará y recibiremos esa comisión de ahí en adelante pues será la continuidad de los días pero está hecho precisamente cuando cuando Gonzalo estuviste desarrollando el software yo por lo que he entendido además es que no se quiere saturar de esa forma el mercado y que es mejor una continuidad y longevidad que ya por tener ese despunto es una fórmula conservadora y lo reconocemos por ejemplo no utilizábamos esa fórmula cuando jugamos a la ruleta es decir me llamaban mi sobrino que Gonzalo hoy vamos muy bien ya hemos hecho 2 millones estoy hablando de pesetas claro ¿qué hacemos? digo pues seguir buscando otro millón más a ver si traes 3 y si bajamos pues bajamos es decir eso sería cuando tú estás digamos con algo ganador mientras más jugué mejor pero lo que pasa es que conservadoramente cuando ya se ha conseguido también un objetivo imagínate que el plan es oye a ver si llegamos a los 250.000 y en ese caso nos vamos todos de vacaciones a Brasil cuando llegas 250.000 lo que prefieres es pararte y mañana nos vamos de vacaciones es decir no arriesguemos algo que tiene otro valor y eso es un poco lo que nos lleva a que en el caso de llegar en el día pero 1.5 ya tenemos de verdad el ratio máximo no arriesguemos otras cosas ya mañana será otro día cada día tiene su afán vale el dinero se queda siempre en el sistema chicos el dinero nos pida el dinero no puede caducar como tal lo que tiene es un candado que para que se pueda generar rendimiento todo tiene que estar dentro de la plataforma durante un mínimo de 90 días no es obligación tampoco retirar una vez que se ha quedado ese capital liberado pero no podemos sacarlo antes lo que sí podremos sacar será el rendimiento personal pero ese dinero que tú depositas ese dinero no tiene caducidad el dinero como tal no caduca lo que sí va a hacer es que va a estar retenido dentro de la plataforma generándote un rendimiento a partir de ahí si sigues haciendo reinversiones pues cada reinversión tendrá ese periodo de tiempo para que siga generando hombre hay una pregunta que es importante que ha hecho Fermín ahora que él ha conocido otro negocio y que hay un momento en el que las plataformas digamos paran por las circunstancias que sean bueno ese es nuestro reto el volumen del mercado claro yo no conocía a nadie que ganara la ruleta y entonces pues lo lógico era decir oye no lo intente porque no se ha conseguido nunca bueno pues lo conseguimos ¿qué tenemos que nosotros que conseguir? darle una sostenibilidad formidable a este proyecto os aseguro que tenemos un motor que le da una larga una larga duración tanto como el tiempo en el que los mercados tengan esa ineficiencia estamos aprovechando una pequeña digamos falla del propio mercado como la ruleta aprovechamos pequeños fallos de tipo físico si la ruleta la hace perfecta se acababa digamos nuestra ventaja el día en el que realmente esto se se optimice de manera que no encontremos nunca una diferencia a favor a la nuestra de ese 2,5 de ese 3% que hay veces que hemos encontrado hasta del 7 del 9 pues iremos poco a poco reduciendo nuestra capacidad de juego que también otra pregunta de Fermín era si mientras más gente podemos utilizar más si la cantidad puede ser muy limitada porque ten en cuenta que una de las dos patas del juego es el dinero fíat y el dinero fíat hay por cuatrillones o sea y no hay problema ninguno de capacidad de invertir porque hay otro tipo de negocios interesantes como son en apuestas deportivas etcétera pero que tienen siempre el problema del límite de la cantidad en eso no hay límite lo que si hay una sostenibilidad mientras que el mercado aguante hay la posibilidad de que el mercado se vaya poco a poco afinando siendo más eficiente y tendremos entonces que ir reduciendo y probablemente pues parar no pasa nada si hemos ido todo bien y todos hemos ganado mucho dinero pues pararemos muy felizmente pero yo creo que porque nuestro sistema tenga capacidad para generar unos beneficios eso no parará y un poco la apuesta es decir cada uno cree que tiene lo mejor sinceramente nosotros creemos que tenemos la mejor plataforma del mundo no solamente por nuestro motor que yo creo que es excelente y ya digo de una gran sostenibilidad sino también por toda la capacidad que tenemos de desarrollo de software es enteramente nuestro es decir que lo tenemos desde el 0% todos los retoques que hay que hacer serán absolutamente nuestro y nuestro equipo no se lo tenemos que encargar a nadie y como hemos comentado pues tenemos algunas prácticas que seguro que esos sistemas que fallaron Fermín no lo tenían por ejemplo ¿por qué no se paga con el blockchain integrado? ¿por qué se tiene a 100 personas autorizando pagos validando pagos? pues supongo que hay algún interés de que esos pagos sean lo que la dirección cree en cada momento nosotros no lo hacemos automáticamente tal como está acordado con el inversor y entonces es directamente el blockchain que dispara el pago eso es una garantía de que nosotros confiamos en todo lo que está ocurriendo que no tenemos que intervenir para nada en eso cosa que ¿por qué no se hace en otras plataformas? esas que han fallado y que tú me comentas pues se hacen probablemente porque no hay un interés de que haya esa transparencia que nosotros si ofrecemos de todas las operaciones que haremos pondremos al día siguiente el hash es decir la prueba de que en blockchain se hizo esa operación y que esa operación es nuestra claro la que hemos hecho no conozco ninguna plataforma que haya hecho nunca eso ni en trading ni en arbitraje ni en ningún tipo de circunstancia estamos ofreciendo no exactamente lo que estamos nosotros jugando pero si lo que se puede jugar que lo pueden comprobar como decía Castor creo que en Metrader y en otras plataformas se puede comprobar de que todos esos números son exactamente los que ha habido hace medio minuto por seguridad le damos un tiempo de margen lo que necesitamos lógicamente aquí también han preguntado si vamos a poner de que chain y de donde sale lógicamente esa parte no porque es la mafia de este sistema vais a poder ver la operativa pero de donde sale para que nosotros pues cuidemos también nuestro negocio y una pequeña aclaración que quiero dejar hecha que sale mucho rato y han comparado con FX Trading y nada de ir más lejos que conozco esa plataforma tener en cuenta que nosotros compramos en Fiat el Fiat para aquellas personas que no lo sepan es la referencia al dinero en papel el dinero tangible bien sea dólar, euro, yen, libra todo lo que es el dinero que nosotros tenemos a través de un banco frente a criptomoneda y de la criptomoneda lo volvemos a pasar a Fiat con lo cual nosotros no nos aprovechamos de ese margen especulativo cuando decís yo me puedo aprovechar del margen del Bitcoin el Bitcoin solo nos va a afectar cuando nosotros vayamos a recibir nuestro dinero nuestra billetera ahí es cuando sí nos va a afectar pero ten en cuenta que se compra en Fiat se busca a Cripto se cambia la Cripto y se vuelve a pasar a Fiat ¿de acuerdo? entonces el precio del Bitcoin solo nos afecta a nosotros a la hora de recibirlo y por eso al final ¿qué ocurrirá? pues que se cobrará en la misma divisa en este caso dólar en la que se entró ventaja que si el Bitcoin baja no tiene ninguna repercusión en tu resultado inconveniente si el Bitcoin sube pues no tiene tampoco ninguna repercusión en tu resultado es decir es una especie de seguro de cambio pero lo que importa es que realmente se cumplan y esperamos que se cumplan y durante mucho tiempo tanto tiempo que a lo mejor es no sé la eternidad pues pudiera haber ese 1% diario de media que en 22 días pues pudiera ser un 22% mensual y que eso se ocurre es decir no estamos jugando la especulación de que sea mucho más si el Bitcoin sube o que sea mucho menos si el Bitcoin baja no eso es una especie de asegurar el porcentaje que estamos ofreciendo de alrededor del 11% que es la media lógica entre el 0.5 y el 1.5 que hablamos antes vale pues poco más se está viendo no sé si alguien en concreto quiere levantar la mano que le abra el micro o preguntar algo en concreto que hay aquí una pregunta más los depósitos tienen límite de tiempo como os he dicho tiene límite el candado de que tiene que estar 90 días a partir de ahí en adelante pues si el sistema se puede desarrollar 3 años pues durante esos 3 años podrás verte beneficiado de ese rendimiento una vez que termine que vaya a comprar no aquí no vas a multiplicar por 3 por 4 por 5 lo vas a multiplicar por el tiempo que lo dejes dentro esa inversión no hay un techo el techo es el que tú te quieras marcar es el objetivo que tú tengas o sea no va a ser yo pongo 100 me quedo a 0 y te lo multiplico por 3 que en realidad es por 2 no aquí se hace un depósito ese depósito se queda dentro de la plataforma durante 90 días y tú si no lo sacas cada vez con el interés compuesto pues vas a ir aumentando ese rendimiento diario que tú puedes ganar y se podrán ver las aportaciones de los referidos pues eso es una buena sugerencia que podemos hacer para que se mejore en la plataforma a día de hoy sí perdona Kelly sí Kelly perdona no sé si me estáis escuchando ¿sí? ¿se me escucha? sí sí es una cosa que precisamente hemos hablado con Rubén Omana si vais a ver se va a poder ver el número de referidos que tenemos en cada nivel y las aportaciones totales que suponen ese número de referidos muy importante sí sí va a ser en breve probablemente si no está para esta semana esté para la siguiente pero es una cosa que a todos nos interesa claro saber ver cómo está creciendo nuestra red si eso va a estar sí o sí para abrir niveles saber cuánto nos queda y ponernos objetivos claro efectivamente muy bien por Dios que dure muchos años lo dicen también otros de los contertulios yo creo que puede durar muchos años para enfrentar dos mercados no es lo mismo estar solo al traje que enfrentar dos mercados que ya funcionan bien con lo cual hay más volumen para entrar ahí porque tenemos tanto el fiat como la cripto entonces ahí podemos aprovecharnos bastante en caso de recibir mi dinero en fiat hay que solicitarlo el sistema está con blockchain con lo cual lo que tú vas a recibir es a través de blockchain y blockchain envía criptomoneda lo que puedes hacer es tener una billetera que te transforme pues que te mande a paypal o que tenga tarjeta o simplemente que te haga una vez que lo pasas a tu moneda una transferencia a tu banco ¿vale? entonces cada persona recomienda yo en mi caso personal me gusta mucho usar Coinbase y Weeders pero bueno seguramente si tienes un NABLA en un sponsor que te recomienda algo pues aquello que le funcione y le vaya bien pero son plataformas con una que puedes retirar mediante tarjeta en cajeros o hacer pagos y además cada vez que haces pagos te devuelve dinero y esto no es publicidad porque no gano dinero de esto pero con Coinbase por ejemplo también puedes pasar a paypal de paypal al banco directamente de Coinbase al banco o sea que para sacar el dinero luego a tu moneda tienes diferentes opciones en fin comentaros y yo no sé si ya nos acercamos al final que lo importante es que tenemos un motor real cuando yo estaba yo también estaba en otras plataformas con Castor con Manuel no había manera de ver el motor real y hemos tenido que hacer actos de fe en algunos casos pues bueno no estaba tan mal pero en otros casos nunca hemos visto realmente una operativa que de verdad justificase la obtención de esos beneficios nuestras dudas y eso también lo tenemos perfectamente en la web es que si eran sistemas Ponzi ya sabéis estafas piramidales o no nosotros no lo somos realmente no lo somos tenemos un motor cierto verdadero lo tenéis ahora mismo para ver cuáles son las operaciones que se podrían realizar y las que estamos realizando y las que tienen una validez para nosotros claro y en los sitios donde lo estamos realizando que evidentemente tiene que ser algo que lo vamos a ofrecer cuando ya haya ocurrido no podemos ofrecer eso a la competencia para que al mismo tenga tiempo tengamos otras personas que consuman recursos pero que al día siguiente además van a estar ofrecidas en la web cuáles son los hash de las operaciones que hemos realizado y ahí pueden tener la certeza de que hemos actuado de que hemos tenido una activación de ese motor que es lo que de verdad va a traer la rentabilidad a toda la plataforma creo que no muchos pueden aducir eso y son posiblemente los que han decepcionado a muchos de vosotros y a muchos de otra gente que tampoco lo están escuchando hoy nuestra apuesta es que nosotros seremos diferentes como es lógico y ahora la cuestión es que damos prueba de que desde luego tenemos asuntos que son absolutamente diferentes los chevite grau etcétera etcétera y que todo lo demás es que ustedes lógicamente prueben y comparen simplemente estamos muy orgullosos realmente del producto que estamos sacando y de la reacción que también la mayor parte de vosotros nos estáis haciendo llegar con un fin formidable perfecto perfecto dicen si llega una crisis financiera mundial que hay de rotundar de la bolsa siempre se ha ganado las operaciones estoy segura de que muchas personas que vayan viendo que se acerca la crisis que viene que va a ser más importante que la anterior incluso van a encontrar refugio en todo el tema de las inversiones y los criptoactivos para poder salir de esa crisis entonces cuanta mayor especulación y miedo haya nosotros nos hemos fijado que el mercado se mueve más a mayor movimiento de mercado también nosotros nos vamos a poder aprovechar más de todas esas operaciones que vamos a poder encontrar entonces las crisis que nos afectan porque yo estoy segura que el que encuentre crisis es porque previamente no ha buscado sistemas con los que estamos ofreciendo para poder seguir generando rentabilidad en caso de que pueda pasar de perder un empleo de encontrar un sistema que no pueda generar los mayores ingresos y también siempre es bueno diversificar entonces las crisis pues también a nosotros nos compete ser responsables de nuestro dinero y también pues generar mayores fuentes de ingresos entonces ejemplos claros de lo que ha pasado en últimos meses Kelly países por ejemplo que han tenido unas altísimas inflaciones y el dinero se ha devaluado mucho por supuesto Venezuela pero también en mucha menor medida pero también mucha devaluación en Argentina todas esas personas si hace un año hubieran pasado sus ahorros a Bitcoin que no sé si era fácil tampoco es reñirle pero evidentemente pues tendrían exactamente la misma cantidad de dinero que la que pusieron entonces siempre que el Bitcoin esté en el mismo nivel de los que entraron pero es posible que estos 8.000 y pico lo que está hoy fue su nivel perfectamente mantenible el año pasado estuvo durante mucho tiempo de esa cantidad tendría un mantenimiento que no han podido mantener no haciendo ese tipo de operación evidentemente no deseamos la crisis de hecho además yo no soy tan creíble no me parece tan creíble que va a haber una crisis y desde luego no creo que la anterior porque está todo el mundo utilizado pero caso de haberla evidentemente estamos en una situación de mucho mejor refugio incluso que en el oro de mucho mejor refugio y eso ya no en nuestras plataformas sino en general el concepto de criptomoneda y fundamentalmente el concepto de Bitcoin como moneda alternativa también me preguntan por la tarjeta la tarjeta la tarjeta el 15 de noviembre la tarjeta que será también otro avance importantísimo que en otro mundo tiene poder meter con dinero fiat y depositar en los Bitcoin que la plataforma pide directamente con la tarjeta perfecto bueno pues chicos el miércoles nos vamos a reunir una hora más tarde lo que ha sido este Zoom en función de la demanda que haya igual la emplazaremos incluso los miércoles a un poquito más tarde y pues a partir de ahí pues nada empezar vernos a la próxima agradeceros que hayáis compartido este rato para los que estéis en España pues agradeceros en la noche que habéis entrado para los que estáis fuera agradeceros en la tarde y sencillamente daros la bienvenida a esta magnífica oportunidad y esperemos veros pronto en próximos Zoom y que la próxima sala pues que también la volvamos a llenar muy bien pues nada muchísimas gracias por vuestra asistencia tumultuosa asistencia ya que hemos llegado a la sala y hasta el próximo miércoles bueno muchas gracias a todos chicos y nos vemos en próximas reuniones un saludo a todos hasta la noche y nos vemos en el próximo un saludo a todos los que nos vemos